Yo no quiero cobardes que al turo hagan sufrir Mejor le digo adiós a tu boca de anís Bruto, ciega, sorda, muda, torpe, plaza y testaruda Todo lo que he sido por fin me he convertido en... Te ha tocado la patata No, no, es que yo no puedo superar la imitación de Shakira Borracha Gracias, gracias Ay, no puedo, no quiero Madrid Moisés también, ¿le das también a la imitación o qué? Sí, sí, Ramasotti Dalma ¡Hombre! No, 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 no A ver, a ver Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto Si te pierdo, sí ¡Sí, señor! Nada, nada sin ti Ahora vamos a jugar, ahora vamos a jugar